Y ahora, ¿con qué nos sorprenderás, Goku? ¡Milo J! Mire mi tarifa y pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice solo a Bonnie 2P Antes de que me llame el Gonza, era fan del B ¡Bisa! Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el Town Town Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé La nevina logré ver el alba Y sonora la J mi nombre Y mis valores me cubren la espalda